Es un poco extraño, un curso fuera de todo curso, es así por gusto, filosofía para todos. Es un acercamiento a la filosofía y como decía al principio, una aproximación a la filosofía, como mejor se hace es a través de una inversión en la filosofía. Porque la filosofía, pues nadie sabe lo que es. La respuesta a la pregunta ¿qué es filosofía? es una respuesta filosófica, porque es como una pescadilla que se come la cola y solamente se puede decir, pues la filosofía, si hay suerte, si sale bien, pues esto, esto que se está haciendo aquí, el rollo este o esta cuestión que se está planteando la verdad. Y habíamos elegido, pues, la historia de la filosofía, el pensamiento contemporáneo. Es inmenso. Si empezamos desde los griegos, pues, más grande todavía, es un océano. Comenzando por la filosofía contemporánea, habría que comenzar por estos tres filósofos, hay más. Todos los incluidos aquí, pues, no son, no son todos los que deberían estar, pero todo tiene un límite. Habría que comenzar al menos por los tres grandes filósofos, así llamados, los filósofos de la filosofía. Freud, mal, Nietzsche, Nietzsche, Freud, mal, da igual, por lo que se empiece. Habíamos comenzado por el mal, y habíamos dicho que, en fin, como una especie de prevención, ¿no? Que no se trata de hablar del marxismo como una ideología. Bueno, el marxismo no es ninguna ideología, es una filosofía. Fue el marxismo el que definió el concepto de ideología. Así que, situado en el marxismo podemos hablar de la ideología, pero él mismo es una filosofía. Se trata de eso. Y en filosofía se trata, fundamentalmente, decía, de escuchar. Todos somos filósofos, esto es lo elemental, cualquiera es filósofo y no puede entrar en la filosofía si no es a través del otro, a través del contacto con el otro. En ese lazo es en el que surgen las preguntas filosóficas, las cuestiones. Y en este caso, cuando se trata de hablar del marxismo, pues se trata de entrar en diálogo con él. Y, como no, hay que alcanzar caballerescamente o comportándose como dama, como dama y caballero, podríamos decir. Escuchando al personaje en cuestión, dándole la palabra, no entrar y proyectando los propios prejuicios, etc. Bien, como hay que darle, me han pedido que grabe esto, también estas cosas no me gustan, pero, en fin, me alegro de que haya alumnos que me lo pidan. Así que, para introducirles un poquillo de humor, la filosofía sin sentido de humor, pues también es una tontería, por si se hunde. Es muy seria, es muy seria, es lo más grave que hay, pero tanta gravedad tiene que tiene uno que compensar esa gravedad un poco con sentido de humor, porque si no, es que se, 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 se queda uno hecho un cadáver. Entonces, un poco de dramático. Como dicen en televisión, al rojo vivo no, la, la filosofía al rojo, al rojo vivo, uno bienvenido a todos, en filosofía para todos. Esto es un programa, granaino, de los viernes, por la tarde, algunos viernes, que los granainos trabajamos, como cualquier andaluz, cuando acontece el trabajo, cuando tiene uno que trabajar. Y aquí estamos todos, eh, para hablar de filosofía. Pues estamos hablando de Marx, y en la sesión pasada, nos remitimos a eso que se llama marxismo clásico, es decir, la filosofía de Marx. Marx inauguró, como yo puedo inaugurar mi propio cuento, pues el suyo, el marxismo. Y, eh, se puede hablar, eh, durante mucho tiempo, hora y hora, día y día, semana y semana, y meses, etcétera, sobre el contenido del marxismo. Pero, la cuestión sencilla aquí era, si alguien le pregunta, si alguien afirma, yo soy marxista, ¿no? Pues, eh, no te está diciendo nada. No te está diciendo nada porque el marxismo, pues, tiene tantas versiones, tiene tantas líneas en su tradición, tiene, que uno tiene que preguntar al marxista en qué sentido, ¿no? Bueno, el primer sentido del marxismo clásico, tal como lo denunció Marx, y lo mínimo ahí, pues, eran algunas tesis, y recuerdo, simplemente sintetizo, la primera era una tesis filosófica acerca de la naturaleza humana, acerca del ser de ser humano, ¿qué es el ser humano? Somos nosotros. Y decía en los manuscritos, hay que remontarse a estos escritos de juventud, que decía Marx que el hombre es una realización a través de sus productos, a través de sus objetos. El hombre siempre está en relación con la naturaleza, es un ser que genera su propio modo de vida, pero eso lo hace, pues, elaborando objetos. Estos objetos son, fundamentalmente, como puede ser una cosilla, puede ser, puede ser una herramienta, pues, son algo en lo que se objetiva el ser humano, algo en lo que él se proyecta. Si no es a través del objeto, no hay ser humano porque no se realiza, sería una pura esencia, una pura idea vaporosa, por ejemplo. Por así decirlo. Pero resulta que, según Marx, estamos en la historia, no del ser humano, así en cuanto tal, en su realización, sino en la historia de su desrealización. Es decir, en una prehistoria, en la historia de la subyugación, de la esclavitud, en la que el hombre no puede realizarse a través de objetos, a través de aquello que produce, porque otro se lo apropia y entonces pierde esta posibilidad de objetivarse en lo que hace, se pierde también a sí mismo, y se pierde a sí mismo también, decíamos, como ser genérico. Es decir, como individuo que no solamente trabaja para sí, sino que trabaja para el ser humano en cuanto tal, o que se expresa en la objetivación, no solamente en cuanto individuo, sino en cuanto ser humano. Y toda esta historia, la historia del ser humano, que decía Marx, es la historia del capital, la historia del capitalismo. Aunque hay que precisar, el capitalismo es una esfera de esta historia de la esclavitud a la que le preceden otras. Es la historia, en general, de la relación amo-esclavo, y esto lo toma de Hegel, lo que pasa es que es quien vierte a Hegel. Es la historia de la relación amo-esclavo, siempre hay un amo, siempre hay un esclavo. En el caso del feudalismo, el amo era el dueño del feudo, el señor, y el esclavo era el vasallo. Y en el caso del capitalismo, el dueño de los medios de producción es el burgués y el esclavo es el proletario. Al final, pues hablábamos de ciertas minucias importantes de eso que ocurre en el capitalismo. Antes de eso, nos habíamos referido a una cuestión fundamental, y es que el que afirma que es marxista, pues se compromete con los supuestos fundamentales del marxismo. Se compromete con la idea, y esto es importante, de que la idea según la cual la historia no se articula arbitrariamente, sino que está dirigida por una ley, un tipo de leyes. No son leyes, no son leyes de la naturaleza, como la que rigen el movimiento de los planetas, pero son leyes al fin y al cabo, leyes dialécticas. ¿Qué es una ley dialéctica? Y eso lo discutíamos. Estos detalles a los que me refería, pues son cuestiones comunes, y lo destacábamos, el fetichismo de la mercancía. En el capital el objeto se separa, el producto, aquello en lo que presuntamente se objetiva el ser humano, se separa del ser humano, se vuelve autónomo, merced a las leyes del mercado, a las reglas del capital, y entonces resulta que una mesa, pues ya no es una mesa tal y como la tocamos así, sino que tiene un valor casi mitificado. Si es una mesa, si es una mesa de una marca importante, pues entonces tiene un valor señero. En los objetos fetichizados, en el fetiche, en el objeto convertido en un fetiche, son proyectadas las relaciones humanas, las relaciones sociales. Pero de un modo inverso, de un modo perverso, incluso podría decirse. Porque son las relaciones entre los objetos, entre los fetiches, las que sustituyen ahora a las relaciones entre los seres humanos. Y la cuestión ahora es esto. Bueno, esto es el marxismo clásico, y es nuestro asunto hoy. Pero es que el marxismo es toda una tradición, es una discusión continua, y hay muchos movimientos. La historia de estos movimientos es la historia, bien, de aquellos que intentan reinterpretar a Marx, ¿no? Frente a contemporáneos, diciendo lo que realmente dijo Marx fue esto, en vez de lo que estás diciendo tú. Bien, de aquellos que encuentran algún problema en el marxismo, tal y como lo denunció Marx, y añaden o rectifican de alguna forma, ¿no? Hay muchos, pero fundamentalmente a este que afirma, yo soy marxista, pues habría que preguntarle, ¿marxista en qué sentido? Eres, y aquí bien, los que yo creo que son, en fin, los elementales para movernos por casa. El marxismo real, o socialismo real, el que se llevó a cabo en Rusia, y que fue interpretado ya de un modo determinado. El marxismo leninismo y el marxismo estalinismo. Luego se llamó a esto, en las internacionales comunistas, marxismo ortodoxo, porque fue el marxismo ruso el que se impuso en la internacional, que antes se llamaba socialista, después se llamó comunista, como el paradigma clave del marxismo. Y por eso hay todo un movimiento después, al que se le llama marxismo heterodoxo, frente al leninismo y frente al estalinismo. Y dentro del marxismo heterodoxo, fue considerado así, pues, porque no encajaba con las prescripciones, las ideas del marxismo leninismo o estalinista, pues hay otras corrientes también. Está el marxismo cultural, de Gramsci. Está el marxismo que fue reivindicado dentro de otra tradición más amplia, que es la ilustración, el marxismo de la Escuela de Frankfurt. Está el marxismo estructuralista, de Althusser. Está el marxismo postestructuralista, hasta nuestros días. En fin, pues me gustaría realizar un recorrido, si se parece bien a ustedes, en el que, por supuesto, hay que dejar a un lado muchas cosas. Pero, siempre hay algo mínimo que constituye como una bisagra, que hace mover una puerta. Sin esta bisagra no se mueve la puerta. Se trataría de ir a esas bisagras que nos permiten decir, mira, no eres masista clásico, sino que eres masista leninista o marxista. ¿Cuál es un de estas bisagras? Bien, vamos con la primera visión. El socialismo real. A principios del siglo XX, ustedes lo saben, hay una revolución, la revolución rusa, y entonces se establece allí un marxismo. Se llama marxismo real porque es el marxismo que se lleva a la práctica. Fue Lenin el primero que enunció, porque era también un teórico, no era solamente un líder, el que enunció un modo de marxismo, que él decía que era el marxismo real. El marxismo es esencial, pero que tiene sus rasgos característicos. Habría que distinguir en primer lugar entre dos corrientes. Antes de la revolución rusa y que fomentaron la revolución rusa y se dieron en ella. Los mencheviques y los bolcheviques. El movimiento menchevique se vincula más a la socialdemocracia occidental. Así se llama. Si consideramos a los rusos del lado oriental, al menos en esta época se lo consideraba así. Y es una línea que considera que el dominio del proletariado ha de realizarse dentro de un régimen democrático y a través de reformas del capitalismo tal y como se conoce. Mientras que los bolcheviques pensaban que había que realizar la reforma de un modo... No, no una reforma, perdón. Bueno, había que pasar del capitalismo al mundo socialista a través de una revolución clandestina que diese la vuelta a todo el orden establecido. Esto es más acorde con el marxismo clasico. Porque Marx hablaba de una listadura del proletariado necesaria en el paso del capitalismo a este mundo socialista. Sociedad socialista, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque aunque las leyes dialécticas conducen necesariamente al capitalismo a ser subsepulturero, cuando emerge la conciencia proletaria que está ya promovida por una ley dialéctica que son las propias contradicciones del capitalismo, pues esta conciencia proletaria no vence inmediatamente. Entonces se acelera la cosa si se obstruyen todas las resistencias que son burguesas en el lenguaje de Marx. Y esto se hace por medio de una dictadura. Pero es la dictadura del proletariado que ha de obligar a que toda esa resistencia realicen una genuflesión y acaten el mandato de la ley dialéctica que conduce a un nuevo mundo. Se trata de acelerarlo nada más. Por lo cual la dictadura del proletariado pues es solamente un paso, es una transición. Una vez que las condiciones ya están listas y se han vencido estas resistencias no es necesaria la dictadura. No es necesario el Estado. Entonces en esa futura sociedad socialista pues no es necesario el Estado. Hay una autoorganización. La sociedad es principio de sí misma y no necesita ninguna dirección. Bueno, pues Lenin, Bolchevique, entonces apoya la dictadura del proletariado mientras que en Alemania y otros países de Europa se apoya la socialdemocracia de lo que he dicho, esta espera de la sociedad socialista a través de reformas del capital y de su política adyacente que es el liberalismo. Y Lenin se convierte, Lenin en un filósofo. Se puede ver como un político que realiza tal y tal o se puede ver como un filósofo. Aquí lo vemos como un filósofo. Entonces, en el marxismo-leninismo la primera cuestión que podríamos destacar es esta. El materialismo del cual parte Marx se convierte aquí en un materialismo dialéctico. No es meramente un materialismo histórico. El materialismo histórico dice que es la historia de los seres humanos la que está regida por leyes dialécticas, no la realidad entera, no la naturaleza de ahí fuera, no, al cómulo. Pero Engels, el amigo de Marx, ya pensaba que no, que es la realidad entera. Bueno, pues Lenin siguió esta línea no de Marx, sino de Engels y afirmaba que era la realidad entera la que se rige por leyes dialécticas. Esto es el materialismo dialéctico frente al materialismo histórico. Algo elemental, no, ya, pues para decir usted es leninista, entonces considera que, por ejemplo, Einstein, Einstein pues será un listo, pero no sé, hasta que no enuncie sus cuestiones acerca del espacio-tiempo, de una determinada manera dialéctica, pues pasa es que no, para hablar con José Mota, pasa es que no. De hecho, por ahí, por los años 40, pues Lenin prohibió el mendelismo, el mendelismo. Mendel, la firma era este que nos ha enseñado en la escuela, ¿verdad? ¿no? Que nos clava ahí pues semillas de planta y descubrió esto pues de la variación genética y cómo es la herencia genética en los seres vivos. Pero como esto le pareció a él que no tenía una textura dialéctica pues lo prohibió. Otra cuestión se deduce de esto y es que si las leyes dialécticas pertenecen a la realidad de un modo tan profundo y no solamente a la historia humana, pues entonces hay que radicalizar la teoría marxista de la relación entre infraestructura y superestructura. La infraestructura es más, decíamos, es la relación es la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Bueno, y la superestructura es la ideología, es la conciencia, es lo que está vinculado como visión del mundo, opinión, valores, etcétera, a la pertenencia a una clase social. Hay una jerarquía aquí. Ahora se radicaliza esto y se dice, bueno, hay una, esto que es la realidad entera, pues hay una dialéctica objetiva ahí en el mundo que funciona a espaldas completamente de la conciencia. En el marxismo, cuando se habla de dialéctica histórica, pues se mantiene un lazo entre la conciencia y la infraestructura. Aquí parece que muchos dicen que es un dualismo, ese lazo parece que se rompe, porque hay una dialéctica objetiva, hay completamente a espaldas de la conciencia y si hay conciencia hay algo así, como, y aquí viene otro de los elementos, la teoría del espejo, ¿no? La conciencia es simplemente como un reflejo de esto, si la hay es como algo especular, se constituye pues como una teoría que intenta reflejar en una imagen aquello que es, o es mi conciencia que simplemente refleja aquello que se está dando en la realidad objetiva. Ya veremos cómo esto lo ponen en tela de juicio los heterodosos. Así que en primer lugar materialismo dialéctico, ¿no? Frente a materialismo histórico. En segundo lugar, quizás esto sería, quizás esta sería la segunda bisagra, ¿no? Teoría del partido. Las leyes dialécticas no las conoce cualquiera. Son muy profundas. El proletariado está llamado a ser el agente de la revolución. Pero ese agente de la revolución, piensa Lenin, es el que trabaja, es el pueblo. Y, bueno, el agente de la revolución no tiene acceso a algo tan complicado como las leyes dialécticas. Y sin conocer las leyes dialécticas no se puede orientar a la sociedad. Tiene que ser el intelectual. Y el intelectual constituye, los intelectuales constituyen grupalmente un partido. Así que se define al partido no como algo aparte del proletariado, pero sí como su áspice o el culmen del proletariado. La vanguardia del proletariado. Y es el partido como vanguardia del proletariado el que ha de dirigir al proletariado. Son matices respecto a más. Luego, en la dictadura del proletariado tiene que mandar el partido. Y, en caso de que el proletariado, esto es una cuestión también controvertida, real, el proletariado de ahí, ¿no? pues emprenda una revuelta, por ejemplo. ¿No? Y esta revuelta contradiga los principios del partido, que son principios científicos. Ya lo habíamos visto en Marx. Esto no es una filosofía cualquiera, es una ciencia. Vamos, lo digo sin ironía. ¿No? Es que el marxista, pues... Pero que el marxista que lo sepa, que está hablando de lo que dice esto es una ciencia. ¿Vale? Pues entonces, en este caso, hay que reprimir al pueblo. Porque el pueblo está equivocado. El proletariado está equivocado. Es el partido el que sabe por dónde hay que ir. Pero hay una justificación. Luego, esto es una democracia. dirigida por un partido. ¿Qué tipo de democracia? El concepto leninista es democracia centralizada. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Luego, Stalin acepta pues esta base que ha generado Lenin y añade algo más. La teoría de que es posible el socialismo en un solo país. Marx había apelado a la internacionalidad. Porque decía que solamente hasta que las condiciones del sepulturero, ¿no? las condiciones de autocontradición del capitalismo no fuesen universales, no podría darse el paso a través de esas contradicciones a una nueva sociedad. Entonces, ¿cómo se va a dar en un país determinado? No, tiene que darse globalmente. Stalin se encuentra con un país pues que es prácticamente feudal, ¿no? Hay un desarrollo industrial avanzado. luego tendría que pasar a un desarrollo industrial para después pasar a través de sus contradicciones capitalistas a la sociedad socialista, ¿no? Y entonces, claro, se inventa esto o afirma esto, ¿no? Es posible la revolución socialista en un solo país. Y esta es Rusia porque contiene todas las potencialidades para ella. Pero claro, para esto hay que radicalizar o hay que insistir en la teoría del partido de Lenin y hay que dirigir a la revolución desde arriba, desde el partido para acelerar el proceso. Hay que industrializar rápidamente de un modo intenso al país. ¿Para qué? Para que pase de una situación feudal, paso uno de la dialéctica, a una situación capitalista y acelerar sus contradicciones. Así que Rusia se convirtió rápidamente en un gran poder industrial, en una gran potencia económica. En fin, cabe aquí la sospecha ahí lo dejo, no se trata aquí de enjuiciar y eso sino de escuchar simplemente. Pero ahí lo dejo pues de si distorsionó la teoría marxista según la cual pues la conciencia no puede cambiar al orden de la realidad que es dialéctico. La ideología no puede cambiarlo. Aquí se trata de cambiar a la realidad desde arriba dice él desde arriba. Hombre, desde arriba pues no se puede ser normal. Mira usted, tiene que ser desde abajo. Ahí queda la cuestión. ¿No? Este fue el modelo de marxismo en muchos más raro. Claro, por supuesto. ¿No? esto es lo elemental que podríamos preguntarle a alguien que dice yo soy marxista pues ¿en qué sentido? Son los rasgos que se impusieron ¿no? desde la revolución rusa en la en la internacional comunista. ¿no? Y entonces hubo otros otros pensadores que fueron tachados de heréticos porque se enfrentaron a esta visión leninista estalinista. Dentro del marxismo ortodoxo pues hay dos autores dos autores fundamentales. Ahí lo tienen ustedes. Lucas, húngaro y corso. La primera visada. Renuncia al materialismo dialéctico. No, mire usted, no, 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 no hay una dialéctica objetivo ahí y en toda la realidad. La dialéctica es histórica. Entonces pertenece a la relación entre sujetos y objetos entre el hombre y aquello que produce. No lo proyecte usted a la naturaleza, al cosmos, etc. No, deje usted ahí tranquilo, podríamos decirlo ahí, déjalo un par. Y entonces en la relación entre los hombres y sus producciones ahí está la verdadera dialéctica. Y viene un cambio, un giro o una reinterpretación una reinterpretación de Marx. La dialéctica articula la infraestructura, pero la infraestructura no es exactamente eso que decía Marx. No es sólo el conjunto de las fuerzas productivas. La dialéctica estructura el todo social. porque ¿qué se quiere decir cuando respecto a una ideología que es conciencia una conciencia derivada? ¿Qué es una conciencia? Es una conciencia de. Entonces la conciencia de no es un espejismo, no es una ilusión, es una conciencia respecto a la realidad del todo social. No es un espejismo, es algo real, la conciencia es algo real. Lo que pasa es que es que es parcial, es singular, pertenece a esta clase y no a la otra. O pertenece a esta perspectiva y no a la otra. ya hay una modificación. La ideología no es no es este espejismo de la conciencia en cuanto tal. Es decir, el espíritu humano, cualquier convicción humana, cualquier cualquier producción del espíritu humano. No. Hay que hay que redefinirla de otro modo. He aquí el todo social. Por ejemplo, he aquí una conversación. Imaginemos que es un todo social. Una una conversación y estamos en diálogo. yo afirmo y usted afirma otra cosa y esto pues entra pone en cuestión lo que yo digo y entonces ya hay una contradicción. Entre lo que yo digo y lo que usted dice. Ya estamos en la en la dialéctica. En el segundo momento de la dialéctica, en el de la contradicción. Pero estando en el de la contradicción, ¿no? Pues ya podemos mirar atrás que es el de la mera afirmación y podemos esperar el tercer momento que es la síntesis. Una sociedad es algo así. Es un conjunto de relaciones dialécticas y es la contradicción la que moviliza a ese todo integral de la sociedad. ¿Qué es la ideología entonces? La ideología es un elemento de ese diálogo en una conversación un elemento de ese todo social que se aísla, que se arranca de ahí, se autonomiza y funciona por sí mismo. ¿No? Por ejemplo, yo soy negro. Pues, hombre, soy negro por el color de mi piel. ¿Vale? Pero si yo afirmo todos los negros, ¿no? Un negro es un esclavo, pues entonces me estoy extrayendo del todo social es decir, de ese conjunto en el que se dice el negro es aquí, es un esclavo dadas estas relaciones sociales y estas contradicciones. Entonces, lo extraigo y digo, no, el negro es esclavo por esencia. ¿No? Entonces, se pueden decir otras cosas ideológicas. Por ejemplo, se puede decir que el intelectual pues es burgués siempre por esencia a no sea que sea un intelectual orgánico que es el intelectual que expresa la única filosofía posible que es la filosofía científica que es el máximo. En fin, estos heterogadosos pues definieron así la ideología. La ideología es un elemento social y esa discusión que hay ahí que está articulada dialécticamente extraída, vaporizada, autonomizada que funciona por sí por sí mismo. ¿No? Un elemento ideológico pues sería por poner un ejemplo sencillo también desde este punto de vista cualquier elemento de nuestra vida que nosotros al que nosotros le demos un sentido autónomo independiente respecto a nuestra praxis y las relaciones involucradas en esa praxis. Ese individuo es un neurótico por esencia. ¿Qué está? Chalado, es un neurótico. Entonces viene una determinada psiquiatría que dice es ahí el individuo neurótico y los rasgos de un individuo neurótico son A, B, C, D y F. Eso. ¿No? Ideología. No, mire, usted es un neurótico depende, depende, mire, usted ahí en el todo social pues a lo mejor el neurótico es usted señor doctor ¿no? O señora doctora. Depende de las relaciones. Esto es. ¿No? Yo creo que esta es la bisagra fundamental ¿no? del marxismo heterodoso. Lukács y Kors. ¿No? Bien. Luego hay que añadir también otro tipo de marxismo que es voy acelerando aquí porque hay tanto que la filosofía es también como un esfuerzo por no ramificarse. Es un esfuerzo de contención. ¿No? Es como una especie de acese. Empieza uno con cualquier cosa y termina en Pernambuco. Es como intentar limitarse a lo esencial. contención. Marxismo cultural. Gravici. Coincide con el marxismo heterodoso en esto. Hay que negar el marxismo la tesis del materialismo dialéctico. Vamos a limitarse al materialismo histórico. Y ahora ¿Por qué se dice marxismo cultural? Gravici lo que dice es esto. Y es importante ¿no? Porque ahora hay como una reactualización de Gravici y asistimos ¿no? a una invocación a la filosofía granciana. Se pueden decir muchas cosas sobre lo específico del marxismo granciano pero lo esencial creo yo es esto. La ideología no es meramente un espejín. Bien, de acuerdo con los heterodosos. Es más, la ideología es activa. No es simplemente derivada. El modo de ver la valoración etcétera no es algo que se desprende de aquello que mueve que es la infraestructura sino que de algún modo pertenece a la infraestructura. Mueve. El modo de ver las cosas mueve. Esto puede parecer trivial pero en la historia del marxismo es una novedad bastante fuerte. Entonces a esta ideología que es la visión de una clase determinada de otra clase determinada etcétera le llama cultura. Luego hay que transformar entonces la cultura no hay que transformar solamente los medios de producción hay que transformar el modo de ver de la gente. ¿No? Cuando hoy se dice gente pues y se está hablando granchieramente pues se está pensando en esto. Para conseguir eso hay que alcanzar la hegemonía. Este término que se ha impuesto ahora en todas partes yo hasta en algún examen no he leído que Nietzsche por ejemplo Nietzsche pues pensaba que el superhombre era el que tenía la hegemonía yo que se me encuentro el término hegemonía ahora hasta en la carnicería un trozo un trozo de carne hegemónica o mejor carne que otra no lo sé la que tiene el poder esto no surge así porque así esto es granchiano otros también utilizan el término pero es fundamentalmente granchiano es la hegemonía es que en la dictadura del proletariat había pero no es como en Lenin se trata de una democracia reformista hay que hacer valer no solamente un punto de vista económico sino un modo de cultura y así por ejemplo Granchi dice que entonces puesto que el poder siempre utiliza para expandir su ideología a los medios de comunicación pues que la hegemonía tiene que utilizar a los medios de comunicación claro si quiere transformar la cultura esto es fundamental entonces la lucha por los medios de comunicación y no solamente por los medios de producción y hoy lo vemos también se puede mirar a nuestro alrededor y aquellos que se llaman granchianos en determinado partido yo no menciono nada están muy interesados en esta cuestión ¿qué se hace en los medios de comunicación? ¿qué pretende este en los medios de comunicación? ¿qué debo hacer yo? ¿integrarme en los medios de comunicación revulsivamente? etc. etc. ¿no? no es meramente no se trata meramente de una parsimaterial ahí de transformación en el trabajo huelgas etc. se trata de la cultura y antes de pasar a otra corriente a través de esta contención ¿no? pues habría que decir que el significado de cultura aquí es estrictamente marxista ¿no? porque cultura se ha dicho de muchos modos se ha dicho heideggerianamente se ha dicho aristotélicamente en fin se ha dicho de muchas maneras entonces por cultura habría que entender aquí es la ideología la ideología aquello que como visión del mundo está ligado a una clase social ¿no? pero que ahora se considera activo en la transformación del mundo pertenece de alguna manera a la infraestructura no es la cultura como pues yo que sé un fondo último ahí que de sentido como diría Aristóteles un ezos que se aprende y que y que forma parte del sustrato de una polis no, no, no no, no claro que ese es el sustrato sí es el sustrato de una polis pero es pero ese sustrato es la ideología de una determinada clase social y la ideología de la otra clase social y como se relaciona que un matiz importante ¿no? bien vamos a ver hay otro paso importante aquí que es interesante ¿no? a mitad de sí es la esto complica a ver la visión es el marxismo interpretado de una desde una teoría ilustrada este modelo fue proporcionado por la así llamada escuela de Frankfurt Frankfurt fueron llamados ciertos intelectuales a realizar estudios sobre el marxismo Jorgeimer Adorno Benjamin Marcuse y tuvieron la suficiente valentía como para realizar una escuela para pensar conjuntamente viniendo a ellos cada uno de una disciplina o de una tendencia literatura sociología etcétera y realizando estos estudios sobre el marxismo se dieron cuenta de que el capital aquello que había que pensar ¿no? es solamente la superficie de otro basamento o otro sustrato más amplio que es la racionalidad un tipo de racionalidad luego aquí se transforma el marxismo o se lo asimila dentro de otra tradición la ilustración ¿qué es la ilustración? Marc digo Marc Kant en su escrito respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? responde así la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad el hombre es culpable de minoría de edad cuando carece del coraje para regirse por su entendimiento sin la guía de otro es decir sapereaude atrévete a saber esto es lo ilustrado esto es el espíritu ilustrado la convicción de que hay una dimensión en lo humano que no son fuerzas productivas que no son que no es tradición que no es poder etcétera sino que es ajuste de la razón a sí misma ¿no? la racionalidad que tiene una coherencia interna y eso es la autonomía siendo fiel a la razón a esa coherencia interna ¿no? del logo en griego entonces tengo el deber de eliminar el influjo de todo poder extraño la tradición el estado la iglesia etcétera y también los mecanismos de producción luego aquí se está intentando rebasar al principio marxista lo que mueve es la economía las fuerzas productivas etcétera no lo que mueve es la razón ahora bien lo que ha sucedido en el diagnóstico que realiza estos autores de la escuela de Franco es que la ilustración ha perseguido dicen siempre liberar al hombre intentando procurarle esta autonomía y sin embargo ha conducido ¿no? a la esclavitud hay una dialéctica hay holandés dialéctica también hay una dialéctica en la ilustración que la convierte en su contrario en la historia de tal manera que ahora en vez de liberarnos nos ha convertido completamente en víctimas ¿por qué? porque la razón autónoma que es la que manda regirse por el propio entendimiento se ha transformado en lo que ellos llamaban racionalidad instrumental o racionalidad teleológica racionalidad instrumental en la racionalidad autónoma algo vale ¿no? por sí mismo se cumple la palabra pues porque porque cumplir la palabra pertenece al sentido de la promesa y entonces no hay que preguntar ¿por qué cumple usted su palabra cuando cuando ha realizado una promesa es un valor en sí mismo se comprende es decir es un principio moral que se desprende de la autonomía de la razón es decir del ajuste de la razón así pero ahora me corro o porque me es útil yo sé que si me presento ante alguien y digo mire usted yo soy un hombre que cumple las promesas pues entonces quedo de maravilla quedo guay quedo chachi piruli y entonces seduzco al que hay ahí enfrente y me digo este es un caballero parece como un medieval renacido aquí en esta época lo seduzco así cuando yo sé que eso es un medio para otra para otra cosa con lo cual estoy instrumentalizando primero a la promesa al principio segundo estoy instrumentalizando al otro ser humano esta racionalidad es una racionalidad instrumental porque deforma todos los valores categóricos en sentido kantiano que tiene un valor en sí en valores puramente estratégico racionalidad teleológica pues porque lo que es un fin en sí mismo esto vale porque vale porque sí porque se ajusta a la autonomía de la razón y no le de más vueltas y ya está no pues esto no vale porque vale esto no vale porque se ajusta a la razón sino que esto vale porque es medio para un fin y el fin ya lo pone algo arbitral bien la tradición bien mi propio arbitrio lo que me da algo pues estos pensadores llegaron a la conclusión de que la estructura del todo social y entonces partían del marxismo heterodoso de Lukács y Kors ese todo social pues no está regido por fuerzas productivas y tampoco y también se queda corto Granchi si dice que entra también la ideología no es un sustrato más profundo que es la racionalidad la sociedad está articulada racionalmente y esa racionalidad resulta que es estratégica en el mundo contemporáneo y además constituye la articulación de la sociedad completamente administrada dice porque esa racionalidad no solamente está aquí no está en la conciencia simplemente está ahí en las articulaciones sociales mismas y llega hasta los últimos resquicios de la realidad social en el mundo cotidiano está y no solamente en las relaciones políticas o en las relaciones económicas etc está cuando mueve uno una mano y cuando cuando coge un vaso de cerveza ya se está comportando de una manera animalamente ¿no? instrumentada porque uno pertenece a esa sociedad y a esa sociedad no se la inventa sino que uno cuando nace ya está arrojado a ella por eso llegaron a una posición trágica esto ya es un poco como ramificar un poco pero si no lo digo exploto pero es porque dijeron entonces no podemos transformar la sociedad más que teniendo un ideal de racionalidad y persiguiéndolo pero como esa racionalidad ideal o esa sociedad ideal si yo la definiese ahora la pensaría proyectando las categorías de la sociedad instrumental a la cual yo pertenezco pues entonces puedo invocarla pero no puedo nombrarla no es un innombrable y si es un innombrable pues como puedo yo entonces realizar una crítica o estar seguro de que criticando la sociedad estoy yo actuando normativamente y no equivocándome groseramente bueno pues mire tengo que realizar la crítica por dignidad si no lo hago pues no soy digno haciéndolo pues lo más seguro es que esté equivocado pero se trata de una esperanza desesperanzada o bien de una desesperanza esperanzada actitud trágica y aquí dentro de la escuela de Frankfurt yo seleccionaría yo seleccionaría dos elementos ¿no? que constituirían las dos pisargas fundamentales de esta versión marxista o esta profundización marxista ilustrada ¿no? uno esta 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 escuela realiza lo que ellos dicen hacen una crítica al pensamiento identitario la racionalidad instrumental en cierto modo está vinculada a un pensamiento identitario ¿y qué es un pensamiento identitario? lo que existe es lo singular este árbol esta persona esta cosa absolutamente irrepetible pero la razón siempre tiene que estar mediada por lo universal por el concepto el concepto ya somete lo singular a a una regla universal pero la regla universal es demasiado vasta demasiado digamos extensa como para asimilar a lo singular así que lo convierte en lo particular lo particular es el árbol el árbol es un vegetal lo singular es este árbol que estoy viendo aquí así que el concepto la razón no siempre mata aquello que constituye la realidad que es lo singular como no podemos acceder a él vamos a llamarle lo no idéntico el concepto siempre identifica porque dice el árbol el árbol no este árbol el árbol es un vegetal en el contexto de vegetal no pues ya está incluido o previsto el árbol luego es como afirmar algo que es idéntico a sí a sí mismo hay que hacer un esfuerzo entonces como decía Adorno por engañar al concepto trabajar con el concepto decía él más allá del concepto con el concepto contra el concepto más allá del concepto para acercarnos a lo no idéntico esa es la tarea del pensamiento esa es la tarea que está ligada a una auténtica razón ilustrada la razón instrumental o teleológica entonces es una razón identitaria en el caso y esto esto es en general el capitalismo es razón identitaria como expresión de la razón identitaria general que domina ahora la sociedad Jorge Eime lo aclara de un modo especialmente pregnante en la razón instrumental el hombre vuelve al mito y es que se puede uno imaginar pues un ritual primitivo en el que los seres humanos antes de la caza del día siguiente bailan en torno al fuego simulan que están cazando y tienen éxito entonces mediante ese ritual es como si invocaran ahí ciertos poderes que hacen que luego mañana en la realidad ocurra eso que ellos vayan de caza y de verdad tengan éxito principio hay como un principio ahí de identidad antropológicamente sería un principio de repetición yo hago esto aquí y después se va a repetir mañana bueno pues esto está también en el capital el capitalismo es esto cuando decía Marx que que todo procede de la propiedad privada y que alguien se una determinada clase social se apropia del objeto apropiándose antes de los medios de producción y de ahí viene todo todo el desastre este ¿qué está haciendo? pues lo que está haciendo es apropiándose del objeto el dueño el dueño del objeto es decir identificándolo así el objeto es distinto es diferente a mí entonces al apropiármelo lo identifico conmigo objeto el objeto se reduce al sujeto esto es dice Jorge Eimer esto es en general lo que ocurre en la sociedad completamente administrada es ahí la naturaleza por ejemplo es un objeto en sentido filosófico algo diferente al hombre pero el hombre se apropia a la naturaleza la naturaleza ha de servir al hombre está ahí disponible para el arbitrio humano bueno pues entonces ya está realizando una identificación entre sujeto y objeto ¿me explico? ¿no? el objeto no es algo no es algo diferente el objeto igual a la naturaleza no es algo diferente al sujeto ¿no? sino es aquello que se ajusta al sujeto entonces relacionarse con el objeto es una tarea de identificación identificar el objeto al sujeto en el capital pues se trata se trata de eso de reducir todo lo que es todo eso a través del cual como a través de lo cual como decía Marx se puede realizar el ser humano que es su producto su obra ¿no? convertirlo en algo que simplemente es propiedad de un determinado grupo de individuos es un modo de identificación estamos haciendo lo mismo que en el mito cuando estamos ¿no? en el ejemplo este invocando a cierto poder ahí para que mañana pues haya una casa exitosa el principio de identificación es la clave del poder es la clave del dominio y en el capital hay que buscar y este es el tipo de análisis que propone el ilustrado el de la escuela de Franco bueno pues ya sabemos lo que es un marxista ilustrado ¿no? coloca la fuerza de producción en segundo lugar como algo derivado ¿no? y centra la atención en esto en la búsqueda de la racionalidad instrumental ¿no? y en particular en esto en la búsqueda de modos de identificación de asimilación del objeto al sujeto Adorno lo dice de un modo especialmente claro dice ¿qué es? ¿cómo es la organización del trabajo en el sistema capitalista? funciona mediante el principio de convertibilidad yo voy a pedir trabajo y entonces ahí hay una comisión que me evalúa bueno no estaba no está evaluando mi especificidad humana lo no idéntico lo absolutamente singular no está midiendo currículum si he hecho un curso de jamones de la albujarra ¿no? porque ahora se hacen másteres de todo tipo en fin todo eso ¿no? y entonces si me dan el trabajo no 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 es por lo singular mío es por algo genérico que podría haber adquirido cualquiera el máster ahí de jamones por la albujarra pues basta con que te apuntes y lo saques y lo saques y ya está luego en el trabajo todos somos convertibles todos ¿no? uno se nota vales tú igual que yo porque no es la especificidad tuya la que estoy tu singularidad lo que estoy lo que estoy tomando en cuenta ¿no? tú ocupas simplemente un rol y eso es generalizado entonces todos los seres humanos somos intercambiables ¿no? pero el principio de convertibilidad de todos los seres humanos que mata al ser humano que es la singularidad de los seres humanos que constituyen la humanidad pues es un principio de identificación ¿no? identificar todo lo singular en esto genérico que es lo convertible lo absolutamente convertible y ya está está chulo está chulo ¿no? vamos para ahí hay un concepto concepto interesante el principio de convertibilidad todos somos convertibles uno uno respecto a otro bien hay también dentro de la escuela de Frankfurt un movimiento que siendo ilustrado pues utiliza a Marx y también a Freud entonces constituye un movimiento que se ha llamado Freudomarsismo y ahí uno de los fundamentales es Marcuse tanto para el Marxismo heterodoso como para la escuela de Frankfurt este Marxismo interpretado desde la ilustración sorprende que las predicciones de Marx choquen con la realidad con la realidad del socialismo real Marx había previsto que se deducía inexorablemente de las leyes dialécticas que el capitalismo en su autodestrucción ¿no? como propio sepultureo de sí despierta entonces la conciencia del proletariado como una ley no es que al proletariado pues de pronto se le ocurra y voy a hacerme revolucionario esto es el máximo una vez que se ha vuelto revolucionario y así empieza a actuar y ahí la leche ¿no? pero el surgimiento de la conciencia revolucionaria del proletariado eso procede de una ley de una ley dialéctica no una ley de la naturaleza vale en fin por donde te iba ¿no? la filosofía esto es ¿no? se desparrama uno eh eh ah entonces de acuerdo con Marx inexorablemente surge la conciencia del proletariado entonces ya la conciencia del proletariado es uno de los motores de autodestrucción del capital y entonces se contempla primero la realidad de Rusia del realismo social y se dice pues aquí el proletariado mire usted en vez de dirigirse en una clase que transforma la sociedad pues mire lo que se ha convertido se ha convertido ¿no? en un rebaño dicen esto ¿no? en un rebaño dirigido por un partido le llaman ellos proletariado la vanguardia del proletariado en realidad un rebaño ¿no? docil y aquí no se ve no se ve esa energía ese brazo proletario que anticipaba Marx luego si miramos aquí este lado el lado europeo es decir la socialdemocracia pues entonces mire resulta que el capitalismo aquí ha inventado métodos ¿eh? para vulnerar o para que se adapte la conciencia revolucionaria del proletariado porque el proletariado ahora no es aquel que pensaba mal se erigía en fuerza absolutamente revolucionaria porque era la fuerza absolutamente entregada a la muerte el proletario merced a las condiciones del capital tiene ya en peligro su propia vida su propia existencia que está dedicada simplemente a la supervivencia y al mínimo de la supervivencia así que se encuentra en el extremo y ese extremo ¿no? sufriente pues se convierte en revulsivo de la conciencia pero hombre si aquí los proletarios tienen todos dinero y todos no hombres viven este no es el proletariado que había pensado mal parecen burgueses no sé ya no sé dónde están los burgueses dónde están los proletarios por lo menos por la calle van todos vendidos bien y todos tienen un coche entonces ¿dónde está el proletario aquí que se está muriendo de hambre? aquí ha fallado ahora las leyes dialécticas aquí fallan ¿no? entonces hay que pensar otra cosa más allá de más ¿cómo demonios? ¿no? el capital del cual decía Marx que se iba a convertir en un en un sepultureo de sí mismo a través del proletariado ahora devora al proletariado vamos a generalizar devora a toda crítica que se le realice a toda oposición como si fuese ¿no? un ámbito absolutamente integrado devora lo que se le lo que se le opone y además crece con aquello que se le opone ¿no? es la vida del señor esto sí que es un problema también ¿no? entonces bueno pues hay que repensar esto ¿verdad? el freudomarsisto el freudomarsismo dice claro es que el marxismo estamos digo el capitalismo perdón yendo más allá de Marx contiene dinamismo que podríamos explicar también en vinculación con el fluidismo es decir que emplea mecanismos de astucia que son anónimos no es que alguien lo piense ahí desde una cúspide y entonces se introducen en la psique de los individuos y lo dominan y en la psique de los críticos y lo integran y por poner algunos ejemplos pues Marcuse especificaba tres en estas obras que ahí les muestro ¿no? en el esquema a propósito de esto ¿no? en el esquema aparecen las obras que le aconsejo fundamentales de cada autor ¿no? no hay que leerse creo yo toda la obra de un autor para entenderlo más o menos sino su obra su obra relevante bueno pues ahí un mecanismo sería felicidad felicidad dentro de la infelicidad bueno pues el sistema productivo de alguna manera genera un modo de compensar el ascetismo frustrante al que está sometido el trabajador y ahora el trabajador es todo el mundo aquí no hay ya una clase de punto de vista ya no hay una clase ahí burguesa y otra proletaria aquí todos somos iguales todos estamos dominados por el capital y todos tenemos coche y moto hay parias por ahí pero esos parias ya ya hay otra cosa esos no son los proletarios es una excrecencia de la totalidad del capital y entonces se genera un modo de compensar ese ascetismo del que está sometido al trabajo ¿no? que es como una especie de felicidad inmensa tremenda enorme ¿no? instantánea que compensa todo todo las fuerzas anteriores ¿no? por ejemplo el sábado noche el fin de semana ya que toda la semana estoy sometido pero me someto me someto agradablemente ¿por qué? porque yo sé que a mí todo el sistema este pues me da la oportunidad de que llegue el fin de semana y entonces voy a gozar como un gorrino por así decirlo es decir voy a tener una felicidad tan grande ¿no? que es algo históricamente bueno ¿no? alcanzo cuotas de placer que no se podían haber pensado antes ¿no? las vacaciones agosto bueno para que tenga vacaciones en agosto o septiembre vacaciones es que oye puedo coger un avión y me voy a Pernambuco ¿cuándo ha podido soñar? ¿no? el hombre era el que estaba pensando mal que iba a poder coger ahí un pájaro volante y largarse ahí a una isla con una playa hermosísima y además te lo paga la empresa el buque te va a pagar lo que estás diciendo estás chalado ¿no? oye pues sucede te vas allí un mes a la isla Galapas donde tú quieres te lo pasas de miedo y por eso estás trabajando todo el año es decir en general se te produce el sistema genera islas de placer tan intenso que compensan el displacer hablando ¿no? freudianamente desde la psique el displacer al que estás sometido por ser un esclavo felicidad en la infelicidad en el fondo somos infelices pero eso es inconscientemente el sistema ya se ocupa de de que no nos enteremos de lo que ocurre inconscientemente y además quien hace esto esto es interesante no es un determinado grupo de individuos que piensan ahí oye vamos a inventar las vacaciones no esto no existe desde este punto de vista eso depende de un determinado de una determinada teoría que es la teoría de la confabulación aquí unos determinados individuos se reúnen en una habitación se reúnen allí en Davos por ejemplo en Davos los magnates de la economía y entonces ellos piensan vamos a generar las vacaciones vamos a generar el fin de semana no mire usted fin de semana usted no se lo ha inventado eso se va inventando anónimamente y después ¿eh? las fuerzas productivas digamos que pertenecen al capital pues detectan que son interesantes lo desgluten lo ponen a su servicio y punto otro método satisfacción represiva le llamaba invento necesidades que son falsas esto es muy fácil pero en fin conociendo el concepto se puede ya utilizar por ahí esa por ejemplo yo no tengo necesidad de un móvil que tenga porque un móvil tal y como lo conozco ahora porque el móvil pues para llamar por teléfono hijo no es aquí un aparato que tenga una capacidad como ese que necesita un investigador de la NASA oiga luego que yo necesite un móvil con todas esas características es una necesidad que yo tengo que se me ha generado no es una necesidad real mía yo quiero un móvil para llamar por teléfono eso es mi necesidad real entonces se me genera una necesidad falsa y se me satisfaza ¿no? se me genera la necesidad de un cambio constante de un recambio constante de objeto de un ordenador el ordenador tengo que cambiarlo todos los años y se me satisface ahí está la tecnología y además me pagan lo suficiente para comprar a los parias no pero esto no son una clase social eso está fuera de fuera del sistema otro otro mecanismo este este tiene su intríngulis como dice Jesulín de Uri sublimación en Freud significa que una una represión la energía la energía psíquica de realización que es la libido pues cuando se produce una una represión en este caso es desviada hacia otro objeto se sublima por ejemplo pues Freud Aurea dijo pues muchos artistas son reprimidos que subliman esa represión ¿no? en su actividad artística y son geniales y y es una astucia del inconsciente porque así se genera algo nuevo vale la la sublimación aquí está al servicio de la represión por eso le llama Marcuse desublimación y ya reiterativamente represiva por ejemplo una película americana de las malas que bueno entonces aparece un malo y aparece un bueno y suele ser por ejemplo un abogado es un abogado buenísimo y el abogado pues finalmente pilla al malo y lo lleva ante los tribunales pues entonces el que el que ve la peli se está identificando fluidianamente hablando se está identificando con un padre ahí reflejado un ideal del yo que es el abogado el bueno y resulta que el abogado pues alguien que en el fondo simplemente defiende el orden del poder y nunca lo pone en cuestión en ese caso es que resulta que sí que el malo es que es muy malo y lo ha pillado pero defendiendo esas reglas defiende todas las reglas del juego y entonces está defendiendo ocultamente todas las reglas ocultamente maliciosas del juego completo un caso claro pues los superhéroes no Spiderman o alguno de estos no pues sí se oponen al mal y tienen tienen una destreza impresionante para oponerse al mal a la silla más mala pero son incapaces de aparcar en doble fila eso es sintomático va a marcar nos pierden en doble fila esto no esto no puede ser es decir se nos presenta un ideal del yo hablando fluidianamente con el cual tenemos que identificarnos sublimar entonces nuestras represiones yo estoy reprimido y quiero ser ese y quiero ser ese y quiero ser super malo quiero ser ¿no? el abogado ese y entonces identificándome con él me estoy identificando con lo identificando con lo que me reprime con lo que me somete y con lo que me convierte en un esclavo de sublimación represiva conceptazo además con esto liga uno ¿sabes? tú vas a la discoteca y entonces dices esto es una de sublimación represiva y quedas bien chavos sabe filosofía impresiona o sea que esto sirve también para eso ¿no? yo intenté hacerlo de joven nunca nunca me funcionó en fin me quedan hoy es un poco más intenso que el día pasado pero es que como que es un conjunto de posiciones marxistas pero voy a intentar esto limitarme a lo esencial y hablamos ¿no? otra corriente es la estructuralista la de Althusser la primera bisacra de este marxismo es pues ya está como la corriente dice la bisacra la bisacra estructural y esto choca con el humanismo marxista clásico el marxismo en cierto modo un humanismo si partimos de los manuscritos de Marx porque se trata de en toda la crítica de la esclavitud humana de humanizar al hombre el hombre está deshumanizado por esta esclavitud y en su relación con la naturaleza pues hay que humanizar a la naturaleza también y viceversa y por eso decía Marx ahí se trata de naturalizar al hombre y de humanizar a la naturaleza el estructuralismo es un movimiento filosófico anti-humanista que se generaliza en la década de los 60 y que se convierte prácticamente en esta época en una moda ¿cómo aclarar el estructuralismo de un modo sencillo? pues utilizando por ejemplo la referencia del lingüista Saussure que escribe mucho antes pero que se retoma aquí en este movimiento si nosotros abrimos un diccionario y buscamos el significado de un término pues vemos que ese significado nos remite a otras palabras del diccionario y esta otra a otra y a otra y así sucesivamente de tal modo que la búsqueda del significado nos remite a otros signos los signos en este caso son las palabras el significado por tanto no pertenece a un signo en particular a una palabra en particular del diccionario ni a esta ni a aquella ni a la otra tampoco a la suma sino que pertenece a esta estructura lingüística a la cual pertenecen todos estos signos que son palabras y cuando lo buscamos pues somos remitidos de un signo a otro de una palabra a otra el significado difiere es el diferir mismo de un signo a otro por generalización el signo es el soporte de un de un significado y el soporte puede ser no solamente una palabra puede ser una imagen o puede ser un un en fin un elemento psíquico si estamos si estamos en el estructuralismo psiquiátrico o psicológico como de Lacan que esto lo veremos también bien pues Althusser es estructuralista luego él dijo que no era estructuralista que hay una discusión pero en fin nosotros tenemos que basarnos en algo y esto esto hay un elemento estructuralista claro dice no 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 el marxismo tiene que renunciar a esta idea de sujeto porque en realidad no hay un sujeto no hay un sujeto proletario no hay hay estructura anónima vale primer elemento entonces un marxista altusseriano pues no puede decir yo soy marxista en el sentido que defiendo al proletario y el proletario donde está que tú defiendes un determinado movimiento de estructura vale pues el otro elemento de la bisagra es que hay diferentes estructuras una estructura es la productiva esa a la que se refiere más en la que hay fuerzas de producción que determinan relaciones sociales otra estructura es la estructura política y otra estructura es la estructura ideológica en general las tres se interrelacionan y entonces lo que ocurre es que la estructura económica dice no es que determine a las otras dos de tal modo que encontramos la distribución jerárquica marxista fuerzas productivas relaciones sociales ideología sino que la estructura económica sobredetermina a las otras es decir tiene una un influjo mayor es el influjo dominante se opone también al al masivo existencialista aquí no lo he incluido porque podríamos verlo cuando habláramos de existencialismo existencialismo el masivo existencialista de 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 contigo se opone también a ello no porque el existencialismo se refiere también a un sujeto no es el sujeto como trabajador o como este que se objetiva en su obra etcétera pero es el sujeto existente que es un sujeto un poco más raro pero un sujeto en fin hay otra hay otra corriente que es la del situacionismo el situacionismo es un movimiento que influyó mucho en mayo del 68 entonces ya vamos por ahí ya vamos terminando y Gui de Bor pues es el adalid de este de este movimiento la sociedad del espectáculo del texto de Marra parte parte de lo mismo de los movimientos del del marxismo heterodoso y del resto que hemos que hemos dicho no, no, no no el capitalismo ha mostrado deglutir a todos sus oponentes esto contradice las leyes dialécticas tal y como la formuló Marr hay que analizar el marxismo más profundamente porque deglute todo aquello que se le opone la respuesta de de Bor es porque el capitalismo ahora es el capitalismo de la sociedad del espectáculo cotidianamente entendemos espectáculos por algo más concreto entendemos por espectáculo algo más concreto de aquello que aquello en lo cual estaba pensando de Bor el espectáculo es por ejemplo un programa de televisión los medios de comunicación decimos esto es puro espectáculo y es fácil y si es fácil decir pues esto está al servicio del sistema del poder etc bueno es eso pero a lo bestia a lo bestia el espectáculo es toda la realidad o es la realidad subsumida en su representación el verdadero espectáculo en su núcleo es representación este es el concepto clave de 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 Bor cualquier cosa tiene su representación cualquier cosa puede ser representada de muchos modos puede ser representada en un espectáculo concreto ahí dentro de la visión como vemos pero puede ser representada en un texto el texto es la representación de esa realidad puede ser representada en una acción la acción humana pues intenta representar un tipo de realidad a la cual se remite si cualquier cosa en la realidad tiene una representación y el espectáculo tiene lugar cuando la representación devora a la realidad que representa y la anula la deglute de tal manera que nos encontramos y en esto coincide con Baudrillard en una especie de simulacro no en una especie no en un simulacro completo soñamos esto no se acuerda del calderón de la barca soñamos estamos soñando soñamos que actuamos soñamos que pensamos soñamos que hacemos autónomamente pero no 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 actuamos así ni ni pensamos así ni nada en la realidad se comporta así todo es un espectáculo una representación de aquello que parece que se pone en obra en eso que sucede ¿no? por ejemplo yo me compro una camiseta del Che en el corte inglés me la pongo y entonces voy de revolucionario es una representación es una representación del revolucionario y lo que afirma de Baudrillard cuidado que esto no es un juego ¿eh? que es que el capitalismo ya se ha vuelto espectáculo se ha vuelto representación luego eso es lo que vale ahora usted pensará que es ¿no? pero eso es íntimamente usted usted pensará que eso es pues como un engaño no pero en la realidad funciona como algo absolutamente real eso absolutamente real ha sido devorado luego es lo que se toma por realidad lo que vale por realidad que es la representación y a eso le llamo espectáculo nuestra acción afirma afirma de Baud pueden parecer lo que nos lo que queramos lo que queramos podemos ir podemos irnos a podemos intentar liberar nuestro espíritu a través de prácticas de yoga y otras prácticas orientales por poner otro ejemplo y creer que así nos estamos liberando y de bordo diría ni de coña imposible usted va a realizar esas prácticas y dice martes de 6 a 7 y jueves de 7 a 8 déjeme la historia ¿no? usted representa al mundo oriental y si lo hace con buena fe de verdad pero esto es la pura representación sin realidad es un espectáculo o usted se pone a pensar y ahora pues está flipando por un tú ¿no? estamos haciendo filosofía y de bordo diría en la medida en que está usted en la sociedad del espectáculo no es falso es falso usted está haciendo aquí otra cosa usted está espectacularizando la filosofía no diría y a lo mejor lleva razón ¿quién sabe? a lo mejor así que este es el concepto fuerte de espectáculo ¿no? mucho más fuerte del que se utiliza ahora porque el que se utiliza ahora distingue entre realidad y espectáculo y este no aquí no hay realidad ha sido devorada por el espectáculo están 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 en el espectáculo tanto tanto lo espectacular ha hablado dicho en un lenguaje cotidiano como el que contempla el espectáculo y cree que está fuera de él ese también está en el espectáculo y eso es lo que asusta a la voz ¿no? pues algunos rasgos legados a esto ¿no? dice en determinado momento es un monólogo autoelogioso del capital el espectáculo es el capital no es la ideología del capital no son sus medios de producción etcétera ahora el espectáculo ya lo es todo son su el espectáculo es los medios de producción son las clases sociales es la ideología todo el espectáculo es el capital las leyes del espectáculo son las leyes del capital punto ahí podríamos decir Facebook es el capital lo que se dice en Facebook contra el capital es el capital lo que dice lo que se dice en una facultad de filosofía contra el capital es el capital todo es espectáculo entonces donde todo es espectáculo la crítica se convierte en algo que habla acerca de sí mismo nada más el espectáculo habla acerca de sí es es el capital que tiene un discurso ¿no? o un monólogo elogioso de sí mismo es la expresión de un nilismo en cierto modo porque nilismo significa la conversión en nada de algo no es que exista algo que significa nada porque si hay algo que es la nada pues entonces la nada ya no es algo ¿me explico? y entonces ya no es nada si es algo ya no es nada ¿follón no? entonces que sea nilista significa que sustrae realidad a la realidad ¿no? no que inyecta nada en la realidad sino que le sustrae ¿no? la nada en el nilismo filosóficamente hablando seriamente hablando es sustracción de realidad entonces es un nilismo estamos en la nada quiere decir no quiere decir que nos hayamos hundido ahí en algo que se llama nada sino que hemos sustraído a la realidad su realidad es que muchas veces se dice nilista y se está pensando en otra cosa ¿no? esto es a mi juicio interesante en el espectáculo reina la apariencia en un sentido radical es el aparecer mismo es tal y como tal y como aparecemos eso es la realidad pero el capital se organiza en torno a sí cuando crece es para repetirse crece cuantitativamente no se transforma cualitativamente entonces si se si se si aún transformándose el capital se repite a sí mismo se mantiene a sí mismo ¿qué es todo ese movimiento del capital? esto ya lo dijo Marx que el capital impone un vértigo de acción pues esa acción es simplemente una organización de esta nada de esta ausencia de realidad ¿no? Heidegger por cierto ya introdujo un concepto pero desde la fenomenología existencial organización de la nada administración de la nada y aquí hay un concepto análogo que introduce de Hor que es la organización de la apariencia nos movemos en la apariencia y tanto estamos en la apariencia somos la apariencia que nuestro aparentar es la organización de la apariencia la administración de la apariencia me ha parecido interesante subrayar el concepto este porque de amor diría parece que usted está haciendo muchas cosas tiene muchas actividades es decir tiene usted una vida rica vale quiere decir que leo literatura leo filosofía también leo física y además hago ejercicio por un tubo y mi vida pues y hago el amor también y no sé cuantas cosas más es decir yo mire usted todo lo mismo todo es espectáculo no hago muchas cosas ah no usted organiza su no cosa su no actividad organización de la apariencia que fuerte se que no la vi cálsenla más se queda uno pasmado y entonces parece que hay aquí como un fondo existencialista por lo que acabo de decir al tener este tinte ni lista pues parece que se está considerando ya lo dice muchas veces en este texto que al ser humano como el existente como el que existe no sigue siendo una tendencia marxista porque considera que si hubiera realidad realidad real pues sería la realidad no esa que describe Marx sería la realidad del hombre como este que se objetiva a través de de sus producciones etcétera no es la realidad del hombre en cuanto existente que 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 es definido de otra manera desde la escuela existencial ¿no? luego sigue sigue siendo sigue siendo marxista y en ese sentido pues se le critica muchas cosas ¿no? pues como a toda esta escuela marxista una de ellas es la de que y esto ya viene de mal es la de que la única filosofía es la marxista porque la filosofía se divide en dos la verdadera filosofía y la otra que es la burguesa porque solamente hay una la marxista de amor también lo dice solamente hay una filosofía que que puede salvarnos de esto y es la filosofía marxista del espectáculo no nos salva ningún otro tipo de pensamiento bueno y ya finalmente para para acabar aquí y no aburrir más quizás el más próximo el movimiento más más próximo en el marxismo es pues un marxismo postestructuralista y este es el que han desarrollado Tony Negri y sus amigos estoy ya cansadillo ¿cómo se llama el nombre este? Jard ¿no? y que y que han y que han descrito en el texto imperio que vaya por tres volúmenes el postestructuralismo en el estructuralismo ¿no? el significado el sentido como hemos dicho siempre es el diferido ¿no? pero hay ¿no? el ser lanzado un significado de una palabra a otra de un signo a otro es el movimiento mismo del diferido pero siempre hay una estructura siempre hay una estructura debajo que es rígida y que se puede estudiar incluso algorítmicamente científicamente ¿no? el postestructuralismo dice sí el sentido el sentido es este diferido ¿no? siempre de 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 un signo a otro el signo significa ahora contexto de un contexto a otro pero no hay estructura la estructura no es rígida es un espacio versátil amplio transformable y es el espacio social ahora con lo que sí nos quedamos es con esta idea estructuralista de que de que el sentido difiere y por tanto entonces el sentido de algo está siempre en la diferencia y aquí se se vincula el postestructuralismo al pensamiento de la diferencia por ejemplo de 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 Foucault o de Gilles de no hay que ir a para enterarse de Foucault y de Gilles de no hay que ir a Tony Negri porque lo adaptan esto lo adaptan y entonces es un Foucault extraño el remitir de un sentido es de un contexto a otro entonces el sentido se genera en una diferencia entre entre dos contextos bueno pues todo es diferencia el capitalismo es un juego de diferencia y así es un capitalismo reticular esta es una de las claves el capitalismo se dice dicen hasta los años 90 del pasado siglo pues era un capitalismo de cuadro es un capitalismo jerárquico y hay un orden de mando que a partir del cual se va distribuyendo hacia abajo desde esa cúspide pues la orden y la y la administración del capital pero ahora pues vamos poniendo un ejemplo una empresa no donde tiene su punto ágil su cumbre si tiene sucursales y sucursales en todas partes donde está el centro ¿no? lo que se afirma es radical no hay centro hay una retícula de diferencia entre esta sucursal y otra aplicándola al ejemplo de la empresa el poder entonces el dominio es una retícula de fuerzas que se cruzan y que si cada una de ellas tiene su vigor ¿no? y podemos nombrarla pero la retícula es mayor que la suma de la fuerza y en cuanto tal no tiene centro es una retícula sin cabeza ¿no? sin centro neurálgico y adopta entonces un movimiento anónimo es posible claro no es posible no es cierto que esta línea de fuerza tiene su intencionalidad y surge aquí emerge en un determinado lugar e intencionalidad pero después en su relación con el resto de las fuerzas esa intencionalidad se transforma y se desprende ¿no? del origen intencional lo que se mueve es el conjunto es la retícula entera y es anónimo entonces tenemos que aceptar aquí algo que parece paradójico es paradójico es aporético pero se nos presenta así hay intencionalidades pero lo que se mueve es algo que no es intencional es anónimo en esto están siguiendo a Michel Foucault un gran pensador ya lo veremos si esto sigue ¿no? vamos por Michel y una de las cuestiones clave de Foucault es en su teoría del poder el repudio de la teoría tradicional según la cual hay una arriba y una abajo ¿no? una arriba que oprime y una abajo que es oprimido dice no, no, no hay una microfísica del poder y el poder comienza aquí en relaciones mínimas atómicas en la escuela en la mili cuando se hacía la mili o en esta otra relación esas relaciones esos contextos relacionales se relacionan entre sí a su vez van generando otros contextos más amplios y si seguimos así pues aparece aquí el estado si una vez que está el estado nos parece que todo viene del estado ¿no? el estado simplemente está revertiendo hacia abajo ¿no? lo que ya viene de la baja y el estado no es más que la baja eso sí una vez que se ha generado se convierte en una fuerza que es más influyente que otra pero no por eso se puede decir que está arriba respecto a una baja ¿no? por eso extraña ahora que estamos hablando de cuestiones más actuales extraña ¿no? yo no me quiero meter en política pero uno escucha uno oye ¿no? entonces ciertos movimientos políticos ¿no? pues dicen estar vinculado al pensamiento de Foucault ¿no? y entonces hablan de una arriba y una abajo pues aclárese usted porque no hay una arriba y una abajo según Foucault bueno pues entonces no soy Foucaultiano pues entonces sí pues ya está no me mencione a Foucault aclárese ¿no? para esto sirve todo este asunto es como un esclarecimiento ¿no? de decir donde anda esta ¿no? que la casta entonces piensa uno ahí hombre matizadamente diciendo así Foucaultianamente diciendo una vez que ya ha sido erigido algo así como casta pues entonces revierte a la abajo pues como que tiene una intensidad mayor que la otra fuerza pero es una fuerza más no es una arriba y absoluto frente a una abajo luego hay una nueva soberanía anónima la soberanía se va gestionando anónimamente y eso es lo problemático ¿no? que si tenemos al poder aquí delante que se puede personalizar y es este individuo que es autoritario o es este estado que se llama así y tiene esta forma pues la lucha o la defensa frente a ese poder es más fácil pero si el poder es anónimo pues a ver a donde dispara y donde está la diana y además si todos pertenecemos a él pues más difícil todavía a ver cómo ¿no? otro rasgo también está tomado de Foucault es que Tony Negri después de salir de la cárcel y también antes estuvo en Francia y estuvo estudiando como Foucault y quedó impregnado del pensamiento de este gran pensador ¿no? que era impresionante que después el poder se extiende biopolíticamente el poder es ahora biopoder esto es un conceptazo de Foucault y sirve también para alegar estas cosas ¿no? aquí en esta discoteca lo que hay es un biopoder fue muy bien lo que se quiere decir es que el poder no actúa prohibiendo no parte de una norma que prohíbe y por tanto sanciona ¿no? si no se cumple si no es cumplida esa esa norma el poder es productivo en vez de prohibir promociona promociona vida es decir por ejemplo con el asunto del móvil con el ejemplo del móvil que hemos utilizado antes pues yo te doy un móvil ¿no? y el modo de darte el móvil no es mira esta es la norma que hay que cada uno tiene que tener un móvil y si no y si no lo compras pues hay una sanción no lo compras si quieres ¿vale? yo no te obligo a ello y además el móvil ahora esta es la clave promociona tu vida hace crecer tu vida ¿no? te pone en relación con otro individuo etcétera hace hace tu vida es más como dice Foucault subjetiva subjetiviza genera subjetividad genera individuos de un modo positivo y es biopolítica porque trabaja a través de la vida no de la norma como hemos dicho sino a través de la vida es decir a través de prácticas que organizan nuestra vida nuestro hacer nuestro espacio nuestra espacialidad está 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 organizada según estos autores por el poder nos movemos de un lugar a otro o consideramos central esto y marginal aquello o tenemos a un amigo y decimos que es más próximo en vez de lejano esto es espacial ¿no? o este pensamiento es más es mejor porque este pensamiento se toca esto es espacial ¿no? esa espacialidad está organizada por el poder el tiempo también desde que me levanto hasta que me acuesto el tiempo está organizado por el poder no soy yo el que lo organiza es decir el poder se organiza se distribuye ahora a través de los cuerpos a través de la corporalidad de las acciones de las prácticas me organizan mi vida eso que decía eso que nombraba Aristóteles como bios es decir la vida cualificada no meramente la vida vegetativa y animada sino la vida que llamamos política organizada ¿no? no la zoe sino el bios bueno pues esta es otra bisagra ¿no? de del del último marxismo este poder reticular además es un poder biopolítico por ejemplo el interés que tiene el interés que vemos no por estar porque no sé a mí esto me ha llamado la atención mucho siempre porque yo fumo ¿por qué el Estado tiene tanto interés en que yo no fume? es curioso ¿no? que tenga interés en que yo cumpla con mis deberes vale pero que se mete en mi vida privada mire que no fume no hay un interés porque no nos matemos en las carreteras un interés por la vida es que es curioso ¿no? si hay un interés ahí biopolítico es que estoy promoviendo tu vida ¿no? tú no existes en realidad no existes es una ficción tú eres tú eres tú eres tú eres la constitución el producto de este biopoder ¿no? otro rasgo el capitalismo como lo engloba todo ¿cómo cómo 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 se autojustifica cómo se justifica a sí mismo en este englobar todo lo que se le opone a través del proceso de omnicrisis un estado permanente de crisis crisis pequeña y la crisis es ocasión para una real para un realme de todo de todo el capital reticular en toda crisis utilizando ahora a Gamben aquí lo he señalado otro autor va por otro lado pero esta es una idea que se mueve en este en este pensamiento en una crisis se produce un estado de excepción lo que no es permitido antes se permite ahora se abre un espacio ahí ¿no? se permite ahora porque estamos en una situación excepcional y hay que acudir a eso para salvar al todo social bueno esto lo sabemos pues en nuestra propia crisis el gobierno mismo se ha justificado así eso está claro no me quiero meter en política pero esto es tan evidente ¿no? hay que realizar estos recortes etcétera pero es que esto es un estado de excepción esto es no ya cuando salgamos de la crisis y eso sí ya ya sí eso ¿no? pues claro lo que afirma esta teoría es que tras una crisis pues viene como un remonte y después otra crisis otra micro crisis otra micro crisis y entonces lo que añade Agamben es un estado de excepción continuado ¿no? es un estado en el que se convierte a la excepción en norma ¡hasta! ¡hasta! la excepción se convierte en norma bueno pues un estado de excepción que se convierte en norma es un estado autoritario ¿no? pues entonces este capitalismo reticular es un capitalismo que extiende un poder absolutamente autoritario aunque sea a través de la democracia y la democracia entonces es autoritaria y ahora va y lo cascas dice el Torineng ¿no? ya si eso tú ya lo cascas y votas y todo eso pero tú estás en una democracia autoritaria bueno pues ese es el asunto como hay un poder biopolítico este es otro conceptillo que me ha parecido interesante extraer ¿no? el trabajo ya no es solamente el trabajo material la producción material ¿no? hay un trabajo inmaterial por ejemplo el de los afectos esto el mundo de los afectos en el capitalismo reticular es un mundo de producción de mercancía mis pasiones son mercancías entonces yo me comporto afectivamente con alguien pues simplemente porque eso funciona dentro del aparato reticular capitalista es una afirmación grave grave si yo invito a alguien a mi casa un amigo mío nos estamos dando abrazos ahí y el Tony Negri me dice que eso es que todo ese afecto es una mercancía tendré que comerme el coco como digo yo a lo mejor entonces pues que aquí el sector servicios ¿no? ellos lo subrayan mucho el sector servicios aquí es importantísimo porque juega con los afectos oye mira que yo te ofrezco esto no solamente que yo produco esto sino que yo te ofrezco este intercambio y es emotivo y hay en esta producción inmaterial pues se puede hablar también de producción de pensamiento si es que esto es tan tan radical es decir que lo que estamos haciendo aquí ahora mismo es mercancía también y este es un problema que tiene todo el máximo la cuestión que tiene con la ideología siempre si todo el mundo consciente si todo el mundo del espíritu es ideológico bueno pues entonces tu propia teoría de donde surge ¿no? es una ciencia no hay ideología pues estoy siempre estigmatizado y no quisiera criticar al máximo porque aquí se trata simplemente de darle la palabra mínimamente esto estoy estigmatizado desde el punto desde el momento en el que pienso a no ser que me convierta en un marxista simplemente eso ¿no? pero esto hay que pensar y finalmente aquí el nuevo sujeto de la revolución ya no es una clase social que es el proletariado sino que somos todos que formamos parte del capitalismo reticular como multitud una multitud es diferente de una de una mera masa una masa es una aglomeración de personas fundidas ¿no? en un todo pero una multitud es otra en una retícula ¿no? decía Foucault pues donde hay poder hay resistencia y hay muchos puntos en una en una retícula en una retícula de poder pues hay diferentes puntos de resistencia el vínculo entre esos diferentes puntos de resistencia es una multitud yo resisto desde aquí usted resiste desde allí desde el otro lado y es la conexión entre nosotros lo que nos constituye ¿no? cualquier otra cosa es una es una masa la multitud como nuevo sujeto revolucionario ¿no? no sé aquí lo dejo la red ¿no? todo el mundo online surge aquí ¿no? una una interrogación hombre hay una retícula ahí real ¿no? todos formaríamos una una retícula en una multitud ahí en la calle pero hombre ahora obviamente sobre todo en ese espacio público que se llama la red yo ya estoy cansadillo ustedes también ¿no? me imagino yo acabaría aquí y abrimos un espacio porque pueden si quieren comentar algo preguntar incluso hasta lanzar algún impropenio o un dicterio para utilizar un término así como más refinado ¿no?